Muy buenos días a todos y a todas. Queremos hacer nuestra denuncia como como sindicato de salud, el sindicato de salud para exigir nuestro derecho, que lo tenemos según la constitución, según el artículo 35 de la constitución tenemos libre expresión. Entonces nosotros queremos manifestarle a toda la población y a todos los medios que hay. También agradecemos a Multivisión por tomarnos esta nota y ver lo que nosotros estamos viviendo como trabajadores de salud. Nosotros desde el 15 de abril del 2020 entregamos una nota a dirección de área de salud que ustedes pueden ver, acá está la fecha donde fue recibido, donde nosotros como trabajadores exigíamos que nosotros estamos en primera línea y exigíamos por lo menos el equipo básico que necesitamos para trabajar, para protegernos y proteger también a nuestras familias porque nosotros también tenemos familias en las casas. Desde ese momento hemos estado pidiendo el apoyo que nos manden para que nos den por lo menos las mascarillas necesarias que nosotros necesitamos, que son las N95, que nos goten de gorros, de batas, pues yo no sé si hay en bodega o no hay, pero al menos acá se ha negado incluso a los auxiliares de enfermería para que ellas estaban pidiendo su gorro para resguardar y por lo menos el cabello y le regañaron que no era el momento donde tenían que usarlo. Nosotros ya estamos cansados como trabajadores, no nos negamos a trabajar porque para eso nosotros estamos para servirle a la población. Pero en primer lugar yo quiero que ustedes se den cuenta de que acá nosotros si hay unos que tienen N95 es porque la han comprado. a nosotros nada más estas mascarillas quirúrgicas que nos dan son dos por semana y sabemos que estas quirúrgicas a nosotros no solo aguantan un día por lo menos o cuatro horas cuando sabemos que estamos en una etapa de mitigación, en esta etapa donde cualquiera somos sospechosos. Nosotros atendiendo al paciente con gusto lo atendemos, pero por lo menos nosotros queremos que nos doten del material que nosotros necesitamos porque este es el momento donde no se ha hecho. Exigimos a la jefatura de área, aquí a la coordinadora del centro de salud donde ahorita también quiero hacer esa denuncia, que ahorita lo que ella está haciendo es dividiendo el personal porque ahí tiene las auxiliares de enfermería que han pasado y no las ha dejado salir. Y eso quiero que también ustedes lo sepan, que nos apoyen. Nosotros estamos también dispuestos a trabajar. Yo no sé por qué dieron todo eso del presupuesto que dieron, que se aprobaron tantos bonos, tanto que se hizo y nosotros por el momento no tenemos. Entonces sí queremos exigir eso, que nos traten bien, que nos den por lo menos la igualdad. Igual que el transporte, hay compañeros que tienen que ver cómo se van para sus casas porque acá no hay apoyo ni hay coordinación de nada. También queremos contarles y decirles que aquí tenemos enfermos crónicos que ya pasan de 60 años. tuvimos un compañero que padece de la azúcar, se le subió, se descompensó. Aquí lo vieron, solo le dieron unos días y aquí está de regreso, obligado que tiene que venir a trabajar. Nosotros, por muy que digan, ¡ay! no están expuestos. Aquí todos estamos expuestos porque tratamos con pacientes, atendemos la consulta externa. También quiero comentarles que teníamos una coordinadora acá en el Materno Infantil donde la quitaron, todo estaba coordinado y lo de Multivisión se dio cuenta que ya tenemos tiempo donde nosotros como trabajadores entramos y no se está tomando ni la temperatura ni hay gel. Hasta ahorita, más de las 8 de la mañana, se pusieron ahí. Entonces, ¿cómo vamos a predicar si no se da el ejemplo? Porque la coordinación no está bien. Pedimos la comprensión y que tal vez nos apoyen. Esto lo vamos a hacer viral también para que se den cuenta de que nosotros como trabajadores, todo lo que pasamos, pero ya nos cansamos, ya nos cansamos nosotros de que nos tengan en el abandono y que no nos den los insumos necesarios. Muchas gracias a Multivisión, gracias compañeros. ¡Y la lucha! ¡Sí! ¡Y la lucha! ¡Sí! ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! ¿Cuánto tiempo van a quedar ustedes para una respuesta? Mire, pues nosotros desde el 16, nosotros desde el 16 pedimos esto. Es el momento donde nosotros nada, igual quiero decirles que los médicos del CAIMI igual están atendiendo sin ningún recurso, no les dan mascarillas. Yo creo que hasta donde nos den a nosotros el bolsillo para estar comprando por lo menos la mascarilla que necesitamos, hasta ahí vamos a llegar. Lo que queremos son respuestas inmediatas, porque nosotros ya nos cansamos de que solo con mentiras nos lleven. ¿Qué va a pasar si no hay una respuesta? Pues nosotros vamos a convocar a todos los líderes, porque yo creo que los líderes comunitarios que se den cuenta también, la municipalidad que se dé cuenta también, ¿verdad? Para que nos apoyen, pues si no, pues nosotros según, porque estamos en un estado de calamidad, no hemos accionado, pero yo creo que nosotros, amparados ahorita, esto nos perjudica porque tenemos que denunciar lo que realmente pasa con nosotros los trabajadores. Nosotros no tenemos información de nada de eso como trabajadores, aquí todo se nos niega, imagínense, si no tenemos nosotros con trabajadores, mucho menos lo va a tener la población. Tenemos más de como 125 más o menos, un aproximado, entre el CAIM y la consulta externa. ¿Y la situación de los médicos? La situación de los médicos igual está, los médicos están atendiendo, ya se ha pedido, atendiendo sin el equipo necesario, sin mascarillas, las que ellos ameritan, sabemos que tratan, ellos tratan, hacen sus operaciones, sus cirugías, sin esos medios, mucho menos una N95 que necesita, sabemos que aquí ellos están bien expuestos, como nosotros también los trabajadores. Melville y C, Camel Rojas.